Y arranca justamente Pablo el ATP de cine del 250 en donde el primer cabeza de serie es justamente Juan Martín del Potro y a la torre, lo mandaron a la torre, sí Justamente al Sydney Tower Age en donde a 309 metros de altura lo colgaron al tandilense, le tuvieron que poner un arnés porque es peligroso pero el favorito se tiene que sacar la foto reglamentaria como manda la organización y confesó que estaba asustado que es demasiado alto pero se tuvo que poner el chalequito y junto con su preparador físico y Franco Dadín a caminar sobre ese vidrio y para abajo, sí, 309 metros tuvo que soportar el tandilense, se sacó la foto y salió disparado porque estaba bastante asustado lo cierto es que Juan Martín del Potro que se agarra fuerte de la baranda va a estar debutando mañana por la noche frente al polaco Kubok y a partir de ahí comenzará formalmente lo que es su calendario 2012 que no incluye por ahora la Copa Davis representando a la Argentina